¡Hola Youtubers! Soy Dioskodi con la vuelta al canal de una serie, iba a decir una serie nueva A ver, de Sonic Adventure DX, esta vez con la historia de Knuckles Y bueno, estoy en otro archivo porque la primera fase ya me la he pasado en mi archivo habitual Pero cuando nos pasemos esa fase volveremos al archivo habitual, ¿vale? He tenido que pasarme parte de estas dos historias para poder llegar a bloquear la de Knuckles Pero bueno, ahora que ya la tengo, ¿qué tal si comenzamos con ella? Angel Island, ¡vaya! Perdón por el ratón ahí Aquí un prólogo de Knuckles Eso no lo haces Knuckles, no permaneces ahí para siempre La Esmeralda Maestra está destruida ¡Caos! ¡Je! Esta es la parte en la que aparece Chaos Que acaba de salir de la Esmeralda Maestra Vaya hostia se ha llevado Los subtítulos se han adelantado un poco Es un charco, ¿no lo ves? Es un charco, ¿no lo ves? ¡Bueno! ¡A nadar! ¿Soy yo o esta isla parecida más grande en Sonic 3 y Knuckles? O Sonic 3 and Knuckles ¡Vaya! Venga, si tienes un radar mental para buscarlas Vale, a ver, este Knuckles como siempre puede planear Puede dar buenas hostias, chaval Que te deja patidifuso y lo que sea Y... sí, básicamente y también puede escalar Porque, a ver, en esa pared no, ¿vale? Esa pared es especial Pero... a ver, en las fases de acción sí que podremos A ver, tenemos que venir por aquí Que es donde está la primera fase Y... ¡Olé! Ahí rompiéndolo todo Knuckles Podrías haberle dado una... Hostia, sí, a Chaos Pero bueno, veréis Tenemos un radar Tres Esmeraldas que buscar en cada fase O sea, tres trozos de Esmeralda Maestra Y... A ver, cuanto más cerca estemos De... la Esmeralda cambia de color Azul es que estamos por ahí Verde es que estamos cerquita Y... lo siguiente creo que ya es amarillo No estoy seguro A ver, puede estar por aquí arriba... No lo sé A ver, no, no Vale, no está ahí, no está ahí A lo mejor está ahí arriba... No ¡Oh! Vaya hostia, me he dado Va, venga, venga A ver si está por aquí A ver... Bueno, a ver... Subimos... A ver si está aquí... A ver... Yo quiero Rings por ahora, ¿sabes? ¡Rings! ¡Bien! ¡No voy a morir! No... Por aquí no es Vale, a ver... Las... Las fases de Knuckles en este juego Realmente a mí... Me gustan menos que... En... Adventure 2 Y eso que en Adventure 2... Tienen un pequeño cambio, pero... No sé, a mí no me molesta... Ah, vale, es amarillo y luego rojo Que si estás al lado, vale... No sé, en este juego me cuesta más encontrar... Los fragmentos de Esmeralda No sé por qué... Pero a ver... Ya estamos cerca del segundo y lo tenemos al lado... ¿Está aquí dentro o qué? ¡Olé! Vale, vamos a buscar el tercero y último... Y después de eso... Volvemos a mi usuario... O... Como lo queráis llamar... Habitual... A mi archivo... Perdón... Pero vale... Vamos por aquí... Subimos un poquito... Y... ¡Oh, ya lo veo! ¡Ya lo veo! Ha sido fácil, ¿eh? A ver... Eh... Si lo coges... ¡Nax! Bueno, ahora cambiaremos a mi archivo habitual... Cómo no... Ya lo he dicho... A ver... ¿Cuánto llevamos? Un segundo... Cuatro minutos... O... Cinco... Vale... ¡Cambiamos de archivo! ¡Vale, chicos! ¡Hemos vuelto! Y ahora vamos a ir a Casinopolis... Que es donde lo hemos dejado en el otro archivo... Y... Bueno... O sea... Hay que ir a Casinopolis... Que ahí... Es donde había que ir... Vale... Vosotros me entendéis... Y... Bueno... A ver... Ya se ha hecho de noche... Que por eso ahora en Casinopolis... Eh... Vale... Tenemos que ir a Casinopolis por el otro sitio... Genial... Eh... Aquí... Es Cody... En serio... No me acuerdo de dónde está... Es que... Hay que ver... Bueno... A ver... Eh... Recuerdo que para entrar había que... Primero de todo... Escalar por aquí... Y luego... Intentar darle ahí... Y... ¡A la primera! En otros intentos... No me ha salido tan bien... Anda... Ya tenemos una nada más empezar... Guay... A ver... Vale... Está para acá... ¿Hay que subirlo o qué? Vamos a mirarlo... A ver... Oh, oh... Lo tengo... Lo estoy... Vale... A ver... Ahí... Vale... Guay... Vale... Parece que lo vamos a tener fácil, eh... A ver... No... Está para aquí... Eh... A ver... ¿Cuál pillo primero de los dos? Vamos... Eh... 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 Subimos... Eh... ¿Hola? Eh... Esto... Nax... Nax... Eh... Eh, eh... Debería estar aquí... ¿No? Se ha puesto rojo... A ver... Ah, vale amigo... Ya lo entiendo... Ya lo entiendo... Eh... A ver... Por aquí debería haber unos muelles... Vale... Sí... Vale... A ver... Debería estar por aquí cerca... Pero... ¿Tiene este? Sí... Espera... Creo que es por aquí, ¿no? Sí... Vale... Guay... Mmm... ¿Debería estar arriba o abajo para esta? No estoy muy seguro, la verdad... Eh... A ver... Por abajo... No... Parece... No... ¿O sí? Sí... Sí... Vale... Sí... Me he tirado lo dicho... Eh... ¿Ha estado rojo el segundo? Nah... Imaginaciones mías... A ver... A ver... Eh... Eh... Cámara... Eh... Anda... Ahora me entero yo de todo... El ejército me ha confundido contigo... En plan como el doblaje de la escena de Sonic y Shadow... Ahora me entero yo de todo... El ejército me ha confundido contigo... Jajajaj... Eh... Que ver... Ese doblaje lo quiero rehacer... Pero quiero probar a hacer yo la voz de Shadow... La verdad, me parece un buen reto... Vaya veo la luz No, espera, eso es el final de mi vida ¿Subtítulos? Vale, ¿dónde demonios estoy? No recuerdo dónde No recuerdo este sitio Algo Algo de este sitio es familiar Esto es muy extraño Vale, ya está, traducción perfecta Bueno, no, ha habido una frase que... No sé qué palabra ha sido imperfecta Pero bueno, da igual Nadie es perfecto Mucho menos tú El programa Pero bueno, vale Vamos a ello A ver, continuamos un poquito Vale, Pachacamac y Tical No sé si os habéis Spoilado los nombres o ya lo sabíais Papá, por favor, no Tical, no sé qué Tical, no sé qué para nuestra sobrevivencia Por el bien Es para nuestro bien ¿Cómo puedo hacer que lo entiendas? No podemos matar y robar Ese no es el camino a la paz Te lo suplico, papá Algo así ha dicho O sea No la he oído del todo Con mi voz por encima Pero bueno ¿Ahora dónde estoy? Tío, los objetos Veo que otra vez en Station Square Veo que otra vez en Station Square ¿Pero qué pasa aquí de todas formas? A ver, ¿cuánto llevamos, chicos? Ocho minutos más A ver O sea que llevamos unos 13 minutos Podemos ir a... A lo siguiente Que... A ver, casi os digo lo que sé Me pregunto lo que hacen esos dos Ay, tío Como tenga que también traducir Lo que va a venir ahora Que pereza, tío Que pereza, en serio ¡Hey! ¡Es el Dr. Eggman! ¿Qué tiene ahí? ¡Será una parte de la Esmeralda Maestra! ¡Espera! ¡Vuelve aquí! ¿Sabes? Si hay así de jajas Ha entrado en el ascensor En medio segundo ¡Pole! Vale, a ver ¡Eggman! ¡Devuélveme la Esmeralda Maestra! ¡Knuckles! ¡Esto no es lo que estás buscando! Tienes razón No importa Te puedo utilizar para probarlo ¡Caos! 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 ¡Es esa criatura otra vez! ¡La que vi en mi isla! Estuvo ahí cuando se destruyó la Esmeralda Maestra Me ha ahorrado el trabajo de buscarle Y no sé qué más ¡Muy bien! ¡Muy bien, Caos! ¡Cambiar de forma no me asusta a mí! ¡Muy bien! ¡Dale lo mejor de ti! ¡Ay, qué pereza traducirlo todo, por Dios! ¡En serio! ¡Da una pereza! Es que en serio no entiendo lo que le han pasado a los subtítulos Pero vale A ver, aquí tenemos otra vez a Caos ¡Como no! Vale, todo bien Todo correcto Y yo que me alegro ¡Hola, Auronplay! Vale, vale, vale ¿Pero cómo le doy si se está protegiendo todo el rato el cabrón de este? A ver ¡Ah, vale, vale! Por la espalda Ya lo he visto ¡Ya lo he visto! A ver A ver Con la bolita esa roja Yo decía algo de la caberucita roja Pero no me acuerdo de qué Tengo que ver mis vídeos anteriores de Son el Camp Venture de X, ¿vale? Tengo que hacerlo Y por cierto Ya he arreglado el problema de la colocación de la cámara, ¿eh? ¡A qué bola! Me ha derrotado Caos 2 Pues vale Oh, bien Guay, guay, guay Ese golpe ha sido bueno, la verdad Bueno, en serio Ha estado bastante bien Estoy esperando Vale, a ver Otro golpe Bien Fácil, fácil Esta vez No ha salido mejor Creo que entiendo un poco mejor Por la batalla esta partida La otra era un calentamiento Claramente Vale, vale A ver Es que en serio No entiendo ¿Por qué hace ese movimiento? En serio Es un poco Y si hace ese movimiento ¿Por qué deja de hacerlo? Eso no Es malo para él No me da la oportunidad De matarle ¿Por qué está reponiendo energía o algo? Yo qué sé, tío Es que No, no No tiene sentido Que se deje así Bah, y qué si has ganado esta vez Aún te queda ver El verdadero poder de caos Sí, sí Eso aún no me da miedo Bueno, no No ha dicho eso ¿Qué ha dicho? Es algo de Sonic ¿Qué? ¿Qué pasa con Sonic? También está buscando Los trozos de esmeralda nuestra ¿A qué te refieres? No eres el único que las está buscando Bla, 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 bla Bueno Lo pregunto a qué se refería Debo encontrar a Sonic ¿Y cómo no, Naka? Te lo has tragado Esperad Vale Llegamos Me pregunto por qué Sonic busca a la esmeralda nuestra Tengo que llegar al fondo de esto Vale Bien Ah, y ahora toca más traducción Pero qué pereza No, en serio Qué pereza No quiero No quiero A ver Vale, vale Va Traduzco Pero es que hay muchas escenas ahora, tío Qué pereza Por Dios Ah, no No tocan aún las escenas esas Qué raro, ¿no? Lo que antes que toca En serio Que no tengo ni idea de lo que toca Por Dios Estoy por dejarlo por aquí Ya que no tengo ni idea de lo que toca Probablemente si no encuentro nada Hago un corte hasta el final Y bueno A ver Nox, nox Vamos Vamos Creo que es para que haya algo así Sí, 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 sí Claro que hay algo aquí, tío Claramente Esta es la Shovelclaw Esta es la Shovelclaw Y puede excavar Por Por No sé qué Y pierda No, no No lo he oído bien, ¿vale? No lo he oído bien A ver Y aquí hay uno de estos Ah, claro No sé, tío ¿Cómo salgo ahora? A ver Ah, sí, sí, sí Vale, vale, claro Ah, vale, vale Creo que de aquí vamos a sacar una bomba Que le vamos a tirar al monito ese Ah, ¿y cómo? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Cómo era? No tengo ni idea de cómo cavar Por Dios ¿En serio? ¿Que tengo la Shovelclaw Pero no sé usarla? Dios ¡Qué rayada! Espera, vamos a hacer un corte Vale, chicos ¡Hemos vuelto! Y resulta que lo que había que hacer Es pulsar el botón de acción Y el de salto a la vez Espera Vale, sí Vale Y además no nos dan rings ¡Qué guay! Espera, espera Quiero probar ¿La pared también es así? ¿O qué? Oh, no Ah, ¿no podemos cavar en la pared o qué? Vale, da igual Es un botón Para destruir monos Ya que hay un mono ¡Qué gracia! Y bueno, ya que estaba Buscando la manera de hacerlo De paso He visto dónde está La siguiente fase Y resulta que necesitamos Este botón Y la siguiente fase Por cierto Es Red Mountain No sé si la recordáis De la historia de Sonic Hace ya bastante Pero bueno Es la primera fase Que me ha costado del juego Se A ver Knuckles, por favor Salta bien Por favor Por favor Ay, qué asco Bueno Lo bueno de esta historia Es que es corta Y no tardaré mucho En acabarla A ver Knuckles Si me haces caso O sea, estaría bien No sé qué decirte La verdad Vale Bien Lo he logrado ¡Sí! Sí Pero sí Y luego ¿Cuánto durará la historia De Vic, tío? O sea Eso es cortísimo O sea Esa sí que la he jugado La jugué hace un tiempo Pero Pero a verdad No me acuerdo exactamente De los controles Pero no era para tanto Esa historia Por Dios Todo el mundo Que la odia tanto Y no sé qué Y no es No es tanto Por Dios Red Mountain Vale Vale No estoy sincero Lo de siempre La bolita roja Esta Ah, la lucecita roja Por eso la he llamado Caperucita roja Que gracia A ver ¡Manda un mono! Que gracia Vale No sé Iba a hacer un chiste Con lo del Interruptor de los monos De antes Pero Lo dejo Vale Ya me ha quedado mal Pero a ver ¿Dónde está El fragmento de esmeralda? A ver Vale ¿Está por aquí? ¿O qué? No Aquí no Vale Bien Parece estar por aquí Cerca Vale ¿Está por aquí? Por favor Pues sí Que sí Que parece que sí Chaval Y está aquí ¡Bien! Bueno No hemos tenido Muchas dificultades Para la primera Para el primer fragmento Esmeralda Y parece que no vamos a tener Muchos para el segundo ¿Eh? Muchas No, muchos Muchas dificultades Mi vocabulario Es de lo que no hay Chaval Y dónde está La cosa esta Pero no me matéis Mala Mala gente Hay que ver ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú! ¡Cabrón! ¡Oh! ¡Ya lo he visto! Vale Está aquí Y a ver ¿Dónde está ahora Esta otra Vale Vamos a ver Creo que No No era por ahí Ya me he dado cuenta Vale ¿Suevemos por aquí? Creo que va a estar por aquí Sí, sí Está por aquí Está por aquí Vale Lo tenía el mono O no No lo tenía el mono Vale ¿Y dónde está? ¿Por aquí o qué? No Vale No hay que saltar ¿Dónde está? Por Dios Ah Ah, vale Hay que cavar ¡Jeje! ¡Qué listo! A ver Creo que eso va a ser todo Vamos a ver si hay alguna escena más Y si no Ya lo dejamos por aquí ¡Jeje! Suficientemente bien Mystic Ruins Vale O sea que no hay escenas Bueno Bueno, youtubers Eso es todo por hoy Gracias por ver mis vídeos Suscribid, comentad Etcétera, etcétera